24 horas nada más en 24 mil nuevos socios y pudieron haber sido más, pero problemas logísticos en cuanto al sistema evitaron de que sean más de esos mil. Saltaron algunos infieles, ayer vi en la tele a un pibe de independiente que se hizo socio de gimnasia solo por Maradona. Bueno, mil, te dije mil nuevos socios, mil regularizaron su deuda, o sea se pusieron al día para poder ir a la cancha y después hay muchos de esos mil nuevos socios que son los que decís vos, los que el amor por Diego está por arriba del color de la camiseta. Así que se van a ser socios porque recordemos solamente los socios de gimnasia pueden ir a ver los partidos de gimnasia, una medida que ahora te la voy a comentar por qué. El debut será el domingo 15 del 9 a las 11 contra Racing, es el debut de Maradona y una más, una más, vamos a hablar de esto que hablaste vos. Gimnasia tiene 27 mil socios, pero la cancha tiene capacidad para, yo diría un poquito menos desde 25, 23, 24 con, porque obviamente hay cuestiones de seguridad, no podés, le pasa a River, que River recién readaptó los planos y aumentó la capacidad. Bueno, en gimnasia pasa algo similar, 25 y 27 mil. Van a tener que contratar una pantalla gigante, porque todos van a querer estar cerca ahí del estadio, ¿no? Es un punto, es un buen punto eso. El que los saludo a gimnasia y a Maradona fue el clásico rival, los primos, los estudiantes que celebraron la vuelta al fútbol argentino, la de Maradona. Vivamos esta rivalidad circunstancial sin enemistades, nosotros te sentimos parte de nuestra escuela. Y lo pone a Maradona con el doctor, el clásico y ídolo de estudiantes de La Plata, junto a la hora técnico de gimnasia. Como para bajar las tensiones y los cruces, ¿no? Es decir, apostando al fútbol. Sí, recordemos que en ese mensaje que veíamos al principio, Maradona lo termina con un mensaje poco amistoso hacia el presidente de estudiantes de La Plata, que es Juan Sebastián Verón, y que según Maradona quedaron con rispideces en torno a la AFA, cuando Maradona quiso volver a la AFA y Verón, siendo parte de la AFA, según Diego, le bajó el pulgar. ¿Nos vamos a La Plata? Vamos a La Plata, está Sergio Charito, que todo este furor que les contábamos, Sergio lo está viviendo en vivo, con los hinchas en la sede de gimnasia, Sergio, ¿siguen haciéndose socios? ¿Cómo estás, Gustavo? El saludo también para Mario, que ahí lo escuchábamos. No hablen de capacidad aquí en esta zona, porque la gente se empieza a alterar, porque todos querrán estar el día del debut de Diego Armando Maradona como técnico de gimnasia. Acá están los muchachos haciendo la fila desde muy temprano, las puertas se abren recién a las 12 del mediodía. A ver, quiero hablar con él, a ver si me acompaña el camarógrafo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, compañero? Bien, bien, acá. ¿A qué hora llegaste? No, 8 de la mañana, se cae de risa porque salí en toda la vida, pero me van a echar de la bula, amigo. Todo sea por Diegote y gimnasia. Se ríen, se ríen. Bueno, escúchame, porque ahora no vas a tener trabajo, pero vas a tener tiempo para... Sí, Chalo y Chocharo. Vamos a hacer de todo, digamos, yo vengo de una familia tripera, viste, y además a Maradona la tengo tatuado, viste. Es un sueño. A ver, que lo muestre, Chalo, que lo muestre. Quiero que Argentina se quede tranquila que acá... ¿Te animás a...? ¿Dónde tenés el tatuaje? Ah, menos mal, pensé que lo tenías en otro lado. A ver. Ah, mirá. Mirá. Mirá, con el abanito. Con el abanito. Que se quede tranquila la gente argentina. Justo, te cayó justo. Sí, no, no, la verdad que sí, piel de pollo cada dos segundos, viste. ¿Venís a renovar el carnet o algo? Vengo a, no, a regularizar la situación, sí, sí. A regularizar la situación. Pero nada, nada, estamos contentos, felices, viste, el Diego está feliz y lo vamos a contener. Acá va a estar cuidado, va a estar en el mejor lugar del mundo, viste, porque somos como él, somos de barrio, somos... Creo que él los va a contener a ustedes y ustedes lo van a contener a él, ¿verdad? Nos vamos a cuidar entre los dos, viste, porque queremos que salga lo mejor de todo, de todo esto queremos... Y va a salir lo mejor, viste, nosotros necesitábamos esto, viste, una inyección anímica y él es energía pura, viste, no... ¿Con qué tipo de hinchada, de gente se va a encontrar Maradona? Mirá que él ha tenido un gran... No, con la más popular, la más popular, la calienta siempre, la que... Nosotros siempre tuvimos las maras, no tuvimos, viste, logros, digamos, significativos, así que ya esto que llegue él y va a estar... No, va a estar cuidado, acá va a estar... Va a estar, claro, nosotros no tomamos vino, claro, 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 claro. Bueno, gracias, o sea, disfrutar este gran momento. Nosotros le queremos mostrar, chicos, la fila, recién me preguntaban, y cuando llegamos nosotros con los muchachos del móvil, no sé, tenía 40 metros, pero fíjate, ya prácticamente está llegando a la esquina la cola de los socios, de los hinchas de gimnasia, cada uno va por su objetivo, ¿no? Cada uno va por su objetivo, algunos por poder hacerse socio, y otros por lo que nos comentaba justamente el hincha, actualizarse dentro del padrón, ponerse al día con la cuota, y estar en el primer día de Diego Armando Maradona como técnico de gimnasia. El Lobo va a jugar el 15, aparentemente, si lo confirman finalmente Superliga, como local ante Racing. Charo, y lo que todos esos hinchas van a hacer, seguro, es estar en la presentación, en este domingo donde se espera toda una fiesta para el primer contacto de Diego con los hinchas, que pidió especialmente ser presentado primero ante ellos, primero ante ellos, después en conferencia de prensa ante los medios, quiere verlos en vivo y en directo para esta fiesta del domingo, que muchos de estos hinchas que tenés atrás van a participar. Yo creo que la mayoría, Gustavo, van a estar en lo que será la presentación de Diego Armando Maradona en el bosque. Hablabas de que Maradona se quiere presentar primero ante la gente, y después dar una conferencia en un hotel céntrico aquí en La Plata. Y es el mismo Maradona que pidió no irse del bosque, que gimnasia sea local en el bosque, a pesar de que obviamente va a haber mucha gente con la intención de ver los primeros partidos de gimnasia. Se había especulado en que gimnasia juegue en el Estadio Único de La Plata, eso ya hay que ponerle una cruce en el negativo, porque no va a ser así. Gimnasia va a seguir jugando en el bosque platense. Habitualmente entre 12.000 y 13.000 personas van a ver a gimnasia, en lo que han sido los partidos del Lobo en esta temporada 2019. Obviamente que todo esto va a cambiar con la presencia de Diego Armando Maradona, y aquí va a jugar el ingenio de los dirigentes para saber dónde van a ubicar a tanta gente que se empieza a hacer socio para ver a este nuevo gimnasia de Grima La Plata. Va a ser un tema, porque por lo menos en los primeros partidos, largos primeros partidos, hasta que se estabilice y se familiarice el hincha que lo tiene a Maradona, realmente, si estamos en por lo menos 5.000 hinchas más de los que entran en la cancha, los que son socios y pueden ir a la cancha, yo me imagino que con toda esta cola va a aumentar ese número de socios plenos, Charo, y entonces los dirigentes van a tener que resolver ese tema, como lo hace, por ejemplo, y el problema grande que tiene, por ejemplo, Boca, que tiene casi el doble de socios que hinchas y se quedan afuera, y hay una protesta habitual y los dirigentes tienen que hacer malabares para explicarle. Estos hinchas que tenés atrás van a quedar, muchos de ellos van a quedar afuera. Sí, por eso te hablaba del ingenio de los dirigentes, ¿no? Que se encargaron, es cierto, de contratar a Diego Armando Maradona, pero ahora tienen que resolver un problema muy importante, porque mucha gente va a querer estar en los principales partidos de gimnasia, si hablo del debut de Diego contra Racing, y allí sucesivamente, un gimnasia que tiene la necesidad de sumar puntos, que no está en una situación de privilegio, Maradona no viene para pelear el campeonato, esto es una realidad, pero toda la gente que está aquí a mi derecha lo entiende de esta manera, nosotros necesitamos a Diego, y Diego nos necesita a nosotros, como nos acaba de decir un hincha de gimnasia, Grima La Plata, por eso la gran expectativa, no solamente cada vez que juegue el Lobo, sino en cada uno de los entrenamientos, en abasto, aquí muy cerca del centro de La Plata, y en el día a día, como lo estamos viviendo ahora, en la puerta de la sede de gimnasia, con esta gente que quiere volver a ser socio, que quiere volver a recategorizarse, para decir presente en el primer partido de Diego Armando Maradona como técnico del Lobo. Y pensando en los socios, que por lo menos por estos días busquen más empleados administrativos, de tal manera de agilizar los trámites, de agilizar el procedimiento, y que la gente no esté tanto tiempo haciendo la fila, teniendo en cuenta que estamos en días de laburo, hay una necesidad lógica del hincha de volver al club, de reinventarse, de entusiasmarse, pongan unos empleados administrativos más, así la fila va un poquito más rápido y la gente no espera. Muy buena idea.